¡Suscríbete al canal! Si entra en contacto con la pelota, no duda nunca. La posibilidad del crecimiento está muy ligada al lugar, al entrenador, a los jugadores. El talento está ahí. Un diamante de los mejores. Qué lindo sería ser cinco segundos en Barcelona. Estamos ante un grande, sin duda. Se le va al final solo hay uno. Gracias a Dios que Messi existe. Gracias a Dios.